bueno amigos buenas tardes en este momento tenemos aquí a don antonio que hace unos días se le vino a dejar 550 quetzales para sus vitaminas pues yo le dije él que comprara lo que él estaba necesitando o lo que necesita y pues hasta hoy dos días después estamos haciendo este vídeo donde estamos mostrando la vitamina que él ha comprado con 550 quetzales gracias a dios por esa señora que lo mandó la uriberta si no me equivoco así es su nombre le estamos haciendo la entrega de sí perdón estamos haciendo el vídeo donde él compró su troll rábado olvido dado ferridoce y complejo b y el estado y el estado y complejo b inyectado son 20 centímetros 10 por cada frasquito y ferridoce para niños cual es de que está aquí para niños no regalos que traen las cartitas de juguetes para todos aquí también no le miento ah no es como se llaman todos no son vitaminas para niños no es juguetillo que está ahí mire ahhh trae el regalo ahí por la compra y viene ya ahí viene el contado y le digo los juguetes cartitas si fue ok entonces eso fue lo que se compró y dos ampollas que compré para el dolor que tenía dolor de cabanilla dolor de puestos dolor de estómago y calentura de adejo me molestaba todavía con esas dos ampollas se fue los 550 y como se siente ahorita pues por las gracias a dios que ya me siento algo bueno y va que hoy cuida la aldea y me pidieron leña para mañana han pasado todo y le dije entre dos días les traigo le dije los señores vayan hoy ya me siento más más feliz más más bueno no también bueno bueno porque ahorita empiezo todavía me siento frío allá lejos el olor de estómago de ahí estuve tomando este esparadistante a ver el sol saqué muchas abejas a mi abas grandes así mire puro alambre está delgadito ajá aquí como cuatro por la bendición de dios que me sacaron estos centavos compré mi vitamina tomada y inyectada su crol para acá su crol para el cólico su crol es inyectable si inyectable aquí está bien ahí ya lo están poniendo ¿cuánto llevo poniéndonos allá? llevo tres tres de su crol faltan dos cuatro centímetros aquí todos por cada cada inyección ok sí y lo mismo aquí hay para cinco inyecciones ¿cuánto llevo poniéndonos? ajá complejo veis en vez de su crol iba a tener que estar creído crol pero como no había ese se termina luego porque es mejor ajá ajá pero no había entonces solo no me alcanzaba y fui a la farmacia más barata donde nos dan menos gente que está cabal pues porque aquí es carísimo ajá ajá aquí no había alcanzado para todo eso ¿qué? o sea que hubiera comprado nomás otra vez Fergidose va ajá sí pues ¿cuánto cuesta esa Fergidose? Fergidose vale 85 cada caja no 95 cada caja sí son 300 que salen digamos las 3 cajas son 300 ajá y el su crol el su crol es decir este me costó este 30 ya complejo y el su crol costó 45 55 algo por ahí ajá ya van casi sí 450 400 500 casi si fue el radio dado costó este 45 ajá o sea que se gastó casi los 550 todo de su vitamina ajá y que eché 15 gasolina 25 eché porque aquí vendió un tambo de gasolina 15 va y allá eché los 10 de súper ajá ahí se fue todo o sea que el negocio de la gasolina ¿de quién es? de ella es mío pero mire que ahorita la gasolina ahí pero no ¿qué tomó mi hijo? ahí está acá la gasolina y cuando no hay gasolina pasan pero no hay gasolina no hay no hay dice pues no nos trae mañana temprano nos vamos ahí está es que se vendiera como se vende en una venta ¿ya viste vos? carotiste carotiste lo que jala aquí está yo perdón de la tortillería pues a ver en nombre de dios tiene que jalar digo yo o una venta de granizada ¿verdad? ¿qué es lo que quiere? o sea ¿qué negocio quisiera doña? ah yo un negocio digo yo que hubo una venta de tomates a ver qué porque yo antes iba a traer tomates para vender bien cuando ya la gente venía a buscar ya no yo no vendí tomate ya ah y tortillas ¿será que se vendería aquí? ah tortillas sabe hay que probar pero no es malo de probar uno puede probar de todo no lo que yo también le digo a ella que hubiera dinero poner vender en el cruce platos de pescado empanizado con ensaladita y un poquito de arroz y se da barato un pescado una mojada o depende del tamaño yo digo que la gente compra pongámosle dándole el pescado al platillo a doce guixales que lleva llevan empanizado un pescado un poco de arroz y unos pezitos de pepino ahí rodajeado con limón ¿vale? saladita la pan yo digo que lo compra la gente ¿o qué dice eso? pero el pescado ¿cuánto cuesta? aquí atrás está allá la playa está caro pescado también va a dar el cuento a doce guixales una mojarra no vale doce guixales no una mojarra por lo mínimo así poquito o veinticinco guixales pero para que jale más que a doce guixales o a quince pongámosle su targa salieron ustedes mojarras y a quince salen cuarenta y cinco poquito va quedando porque le iba a hacer también la gasolina uno de seis o un sulfán por ahí hay que comprarlo que no hay una bolsa de agua pura si no hay agua ¿verdad? algo solo para ir medio paseado a comer la leña no me queda a mí pero algo quince, cincuenta, cincuenta, cincuenta ahorita porque estaba malo y yo creo que digo ¿qué pasa mo? estaba malo ¿para entre cuánto me tiene un cuarto mo? entre dos días para mañana pasado y mañana ¿y qué otra cosa le gustaría vender doña Vicenta? yo me iba a vender pues como miren que me bajé me puse la seca me iba a vender pescado hasta allá Filipinas grandes también en las culeos ¿y usted cómo le gusta estar gorda o seca? lo que pasa es que mi mamá me regaña fue que anda así muy delgada ¿por qué lo regaña? lo que pasa es que lo que pasa es que uno se enveja y más allá uno se... seco pero mira estaba seco me agarró el azúcar y caí todos estos quince días ¿usted se dio cuenta? ¿será que bajé mucho o no bajé mucho? me voy a poner una... pero si perdí la fuerza hacer tortillas menos y ya si se va vendiendo otro poquito más ya otro poquito más se pone maíz y ya otro poquitín y si se vende gracias a Dios ¿no quiere este abrazo normal? no gracias y ahorita acabo de tomarme dos cocas ahorita bien frías y ahorita acabo de tomarme dos cocas que lichoso que lichoso no dos cocas dos cocas agua coca agua coca pues si dos cocas agua coca agua coca agua de coca es que me invitaron me pararon allá y me dijeron ¿quieres una coca? vaya y me pararon no el tomate voy a hacer pura lata y no quería que me lo llevara para la casa sino que me lo tomara ahí mismo como la gente va si así se invita y tomate aquí vos lo hagas pura lata y si no te vas que seas creído que no uno pues para no que no le diga la gente así uno se lo va a tomar ok entonces doña Vicente lo que quiere es una tortillería y vender tortilla con sal si o no ahí pasa la cicla mire pues usted haga la tortillería y pone ahí se vende tortilla con sal ¿a qué sal? pone ahí ve no, mire pues para mí vender tortilla y vender alguna comida pero que comida vender? un chile atravesado ahí no chile así borrado con huevo y codito va o pacayita ya ves que se cocina para tu lujo porque no me van a comer no pa' y algún par de libres de pescado se va a tener para vender varios días ahí metido en la hielera aguanta con hielo cabal y por qué no mandan a la Gloria a vender? pues yo ella está mala ahorita no hombre más después cuando se cubre ahorita no ¿sabe si? tiene calentura ahorita nos pegó la polilla y se afinaba mi mamá ya para conservar más noche yo me dormí como las 10 a la noche bajando la fiebre con alcohol y los chuchos como se tiran a ver que miren allá se tiene la esquina hay algún chucho o alguno que quiere huevear gallina eh? no es chucho porque este por el lo amarran ahí mira donde está la cama vieja y este cuando late es gente brinca y después lo que pasa es que lo que aparte que mire pues no falla ya lo tengo visto si es gato es chucho no late si es gente se vienta comprobado lo tenemos visto ah entonces que quiere usted que es gente gente ladrón digo gente ladrón digo me imagínese una persona que viene de por ahí y lleva su pollito ahí pues por ahí lo si se tira por aquí no se pasa por aquí o allá atrás va imagina y hasta lo suelto ese loco lo va a agarrar quien? el padre el randote ah no a eso lo agarra y eso no lo suelta ah no porque va a hacer que corre gente de día y de noche pues si ya es ahí está cuando se suelta así solo él se suelta es que más calazo se va la chica pero ahora quiere decir que usted ya se siente bien o no? si o no? yo? si pues bien bien solo así está todavía me siento algo malo lo que pasa es mire pues cuando le comenzó esa enfermedad se quedó ya fuera sacado una fibra pero como no hay pisto para borrarlo para borrarlo no no tenía pisto yo para sacarlo pues así como la niña pues tiene dos un día de calentura ahorita que amanece yo calenté ayer usted tiene que decir como no tengo dólares no tengo pisto y uno lo deja ahí uno lo deja para ser tirado hasta que lo bote en cama que de verdad se enraiza se enraiza la enfermedad ahorita que la niña le dio calentura si tuviera pisto ahorita le voy a traer una inyección y lo pongo ya se le quita eso como ver pago eran inyecciones que esta vez te salte si? para que voy a decir yo que no? eso si vale 10 que sale esa inyección pero es bueno un centímetro vale 10 y cuántos centímetros necesitas? a mí me pusieron me pusieron a mí me pusieron bastante que me di adivina aquí viene el tratamiento dos plascos dos plascos y fui con Rosita y le pido el favor ese es bueno para el dolor de hueso una mera doña Rosona en la ciudad y quien le hace el pelo así a ella? yo y ella se amarran que ellas son mis chilindrinas le digo yo ay chilindrinas le dije ay chilindrinas ella se amarraron como si sale bala como si sale bala la chilindrina quien ha visto el chavo del 8? ninguno porque no tenemos tele ni luz nada tenemos aquí ni radio yo quiero oír mis alabanzas pero no tengo como ustedes no han visto tele ustedes nunca han visto tele no tenemos luz de cuando ellos crecieron pero ni sea la luz ustedes nunca han visto tele en otro lado? nunca nunca no han ido a ver tele en otro lado? no para nada para nada para nada de cuando ellos nacieron pero ni tele tenia mi voz? no si hubiera dado luz pues ni siquiera un rato radio viejo comprar eso o una tele chiquita o una tele chiquita o una tele chiquita o una tele chiquita pero si no hay que hiciera uno mirar no hay ni oír radio todo si en mi teléfono estoy oyendo la noticia un día cuida que no lo llaman esta bueno mejor muchacho y cual es su teléfono? es frijolito ah chiquito? si ah ah con el que tomo la foto la foto del chucho ese día? si ah ya si cual es antes llegue ayer disculpa disculpa amigo le dije quiero cargarle por favor me cobrazo ni más que descargamos y había un vestido poquita perdimos bueno nos vamos a despedir nos vamos a despedir este video mejor y vamos a hablar nos vemos bye nos vemos todos vamos a ver